Estados Unidos formalizó hoy la solicitud de extradición de Jesús Santrich, el ex negociador de paz de las FARC. Santrich es acusado por una corte del distrito sur de ese país de conspirar con el cartel de Sinaloa para enviar 10 toneladas de cocaína. La Cancillería de Colombia confirmó que recibió de los Estados Unidos la solicitud de extradición del ex guerrillero de las FARC, Jesús Santrich. La embajada de los Estados Unidos de América en Bogotá radicó la solicitud formal de extradición del señor Seuxis Pausias Hernández Solarte. Jesús Santrich fue capturado con fines de extradición el pasado 9 de abril en Bogotá. La justicia estadounidense asegura que el ex guerrillero estaría vinculado con el delito de tráfico de cocaína hacia ese país, después de que las FARC firmaran el proceso de paz con el gobierno del presidente Santos, dice el indictment conocido hace 60 días. Por lo menos desde junio de 2017 y hasta abril 2018, Seuxis Pausias Hernández Solarte y Jesús Santrich, Marlon Marín, Armando Gómez, el doctor, y Fabio Simón Yunes Arboleda, trabajaron juntos para producir y distribuir aproximadamente 10.000 kilogramos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y otros lugares. Un portavoz de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá aseguró que su país seguirá pidiendo en extradición a aquellos que violen sus leyes y agregó. Estados Unidos apoya firmemente los esfuerzos de Colombia para garantizar la paz justa y duradera que el pueblo colombiano merece. El arresto y el manejo con orden normal de estos arrestos y solicitudes de extradición son consistentes con este apoyo y respaldan el acuerdo de paz al mostrar que nadie está por encima de la ley. El abogado defensor de Santrich insistió que el ex negociador de las FARC En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que procederá a estudiar los 244 folios que contiene la solicitud de extradición y que en los cinco días siguientes enviará la documentación de extradición a la Justicia Especial para la Paz.